No, pues mira, yo soy una persona que cada vez que firmo un contrato de trabajo, trato de desempeñarme independientemente de las condiciones económicas, trato de hacerlo de buena manera, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo y sin ofender ni nada por el estilo, creo que el tema que toca de que soy uno de los jugadores más pagos de la institución, creo que no viene el caso, independientemente, el estar en Olimpia representa tanto como para los jugadores de reserva como para cada uno de los de primera, cada vez que tienen la posibilidad de estar en la cancha, de entregarse y de cometer y de hacer, perdón, el mismo esfuerzo que hace cada uno de los compañeros para sacar el barco adelante, entonces creo que el tema de lo económico lo dejamos un poco aparte, siempre lo he dicho, cada partido, cada camisa que defiendo, trato de hacerlo con la mayor responsabilidad y seriedad del caso, para eso me pagan, ese es mi trabajo y tengo que tratar de desempeñarlo de buena manera. Para nadie es un secreto que jugar en Olimpia, yo tuve la posibilidad de estar tres años en maratón y créeme que cada partido, cada compromiso que íbamos a disputar, había que disputarlo con mucha responsabilidad. Igualmente lo hago acá, como te dije anteriormente, el estar acá en Olimpia, la verdad que para mí ha sido una bendición. Le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de venir a esta gran institución que la verdad que se han comportado a la altura. Creo que aparte de todo este tiempo que hemos pasado difícil con el tiempo de la pandemia, creo que la verdad la institución se ha comportado a la altura, nos han brindado el apoyo en lo que más hemos podido y creo que eso para uno como jugador a veces es más importante que lo mismo futbolístico, porque los futbolísticos tenemos ya casi seis meses sin poder jugar. De igual forma la institución sigue cumpliendo con su compromiso a sus jugadores. Entonces creo que para nosotros como jugadores eso es súper importante, eso nos da la tranquilidad de poder trabajar, de poder hacer las cosas bien. Entonces creo que diferencia entre uno y otro, seguramente cada equipo tiene su forma de trabajar. No voy a juzgar a ninguna institución, pero sí estamos claros que cada institución tiene su forma diferente de trabajar. Hay unas que le dan resultados por cómo lo hacen, hay otras que quizás no les dan resultados por cómo lo hacen, pero creo que independientemente de todo, estoy en una gran institución, agradecido con la directiva que me abrió la puerta de la institución, con el cuerpo técnico, con el gran grupo de compañeros que tengo y cada una de las personas que hacen parte de la institución. A continuación, Jairo Landa. La verdad que primero pues bien que tú dices que no se me puede juzgar, creo que lasimosamente pues pasó lo que todos sabemos, se tuvieron que suspender las competiciones, pero quizás tú dirás que tú no me juzgarás, pero sí quizás hubiera un colegas tuyo que llevaba yo un partido y medio en la institución y no había anotado, y ya me estaban matando como se dice popularmente, pero yo creo que los números hablan por sí solo, creo que independientemente de que se haya terminado la temporada sin poder concluir, jugué 12 partidos en lo que llevo acá en la institución, de los cuales anoté 6 goles, entonces yo creo que es un balance bastante positivo. En cuanto a lo otro, pues cada torneo, cada campeonato que comienza, la meta siempre es la misma, entregarme al máximo. Yo soy un jugador que nunca le prometo a la afición que voy a hacer 10, 15, 20, 30, 12, 6, 5 goles por torneo, yo siempre me he caracterizado por ofrecer mi compromiso, mis ganas de trabajar, el entregarme en la cancha al 100%, y seguramente cuando tú haces todas esas cosas, seguramente los resultados individuales siempre van a llegar, cuando el equipo anda bien, obviamente el individual siempre va a sobresalir, el contrario, cuando el equipo anda mal, obviamente, pues el individual también va a andar, es porque el individual anda mermado. Entonces yo creo que el mismo compromiso, la misma gana, sabemos la responsabilidad que tenemos de poder representar esta camiseta, de poder representar a una afición que siempre está alentando, entonces creo que para uno como jugador lo más importante es el compromiso que uno pueda tener en el equipo, ¿verdad? Bueno, es la ilusión que tenemos todos, ¿verdad? Te digo que la verdad que estamos muy ilusionados de poder seguir trascendiendo en este torneo, creo que el equipo está mentalizado, sabemos el compromiso que tenemos, si bien sabemos que no va a ser fácil tampoco, porque al frente también tenemos rivales que seguramente se están preparando y están pensando en lo mismo, pero nosotros como Olimpia que somos, como un equipo grande que somos, tenemos que salir en cada partido a tratar de conseguir lo que nosotros queremos, que es lo que nosotros queremos, salir a ganar los partidos, poder salir a conseguir la clasificación que nos permita pasar a la semifinal, para nosotros va a ser muy importante ese partido, pero creo que antes de eso tenemos la liga ya a la vuelta de la esquina, ya faltan prácticamente dos semanas para que podamos volver a tener actividad, creo que tenemos que empezar con pie derecho, la verdad que ya se extraña, hace mucho tiempo que no sentimos esa presión, como se dice, de poder salir a jugar un partido por los tres puntos y creo que estamos muy, muy ilusionados, muy mentalizados en poder comenzar con pie derecho, creo que hemos hecho una gran labor, una buena pretemporada, creo que los profesores están sabiendo manejar las cargas, están sabiendo hacer su trabajo de que poder ponernos a punto para llegar en la mejor forma posible a lo que será el arranque del torneo. Dice al principio, tiene toda la razón, soy consciente que quizás uno de los puntos más débiles míos ha sido el tema de las expulsiones, que por ahí a veces dejo al equipo en situaciones bien difíciles por quizás una irresponsabilidad, pero créeme que estoy tratando de mejorar cada día, como seres humanos siempre lo he dicho, nos equivocamos, pero lo más importante es cuando sabemos reconocer nuestros errores, entonces sí es bien difícil para mí, créeme que para mí es bien difícil poder perder un partido por una expulsión, pero a veces también son circunstancias de juego, si bien acá en el equipo me impulsaron contra Motawa en un clásico, creo que son circunstancias de juego, dos amarillas por dos faltas que me sacan, pero ya está, creo que no hay que llorar tampoco sobre la leche derramada, solamente toca levantarse, mirar hacia el frente, tratar de corregir lo malo que venís haciendo y poder hacer cosas positivas.